Lo que sí es, es que es un video muy tierno, qué bonito que lo pudo compartir, como ella ha compartido desde que se casó con su esposo hasta el nacimiento de su nenita y lo que le ha seguido. Así que muchas bendiciones para Luna y para ella también. Por otro lado, Gloria Trani vuelve a estar pegadísima en las redes sociales, pero esta vez con el estreno de su nuevo video musical Me Llora, junto con Charlie Black, vamos a escuchar un poquito. Bueno, está buenísimo. Buen tema para este fin de semana también. Por su parte, con David y finalmente compartió en Instagram una foto del aniversario de su boda secreta junto al rapero Offset. Que viva el amor y que bueno que ya está compartiendo un poquito más de su vida personal con todos sus fans. Pero bueno. Gracias. 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 Gracias.